Buenas noches a todos los merideños, nuevamente su programa La Voz de Mérida. Hoy vamos a hablar sobre el panorama electoral, sobre el proceso electoral que se va a realizar el 6 de diciembre. Tenemos como invitado especial al politólogo Jim Morante. Buenas noches Jim. Buenas noches Don Nero. Bueno, quisiéramos preguntarle, ¿cómo ve usted la situación de manera general, muy breve, cómo ve usted este proceso electoral? Sí, el proceso electoral a pesar de parecer normal, en virtud de que en toda democracia tienen que elegir los miembros al poder legislativo, no es tan normal como pareciera. ¿Por qué? Porque nos encontramos en una disyuntiva donde quien obtenga la mayoría de los votos son los que van a determinar las políticas públicas a seguir. ¿Por qué? Sucede esto, pero por una sencilla razón. La Asamblea Nacional, de acuerdo a la mayoría, si es simple o calificada, tiene la potestad de interpelar ministros, tienen la potestad de nombrar a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia y de otros miembros como los del Poder Ciudadano. Entonces, es vital esta elección tanto para el gobierno como para la oposición. ¿Los candidatos del gobierno, los candidatos del oficialismo, están cumpliendo de manera rigurosa con lo establecido por el Consejo Nacional Electoral? En teoría sí, en virtud de que no hay... las denuncias formales no han procedido. Pero, en la práctica observamos exabruptos como que aparecen en las cadenas nacionales que son para informar lo que sucede desde el punto de vista institucional por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Por tanto, mal podría un candidato estar en esa situación, haciendo proselitismo político y valiéndose toda la plataforma tecnológica de la nación para transmitir su mensaje en los canales públicos y privados sin pagar y excediendo el límite de tiempo que tienen ellos en la regulación. ¿Y la oposición, que hace un esfuerzo en esta campaña electoral, estará también cumpliendo con lo establecido por el Consejo Nacional Electoral? Bueno, en efecto, el día de ayer, 24 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral sancionó una cuña televisiva que daba la dirigente opositora, María Corina Machado, del Movimiento 20 Venezuela, que ni siquiera es partido político, ella instaba a la población a votar y establecía que después del 7 se iba a suceder un cambio. Y esa cuña fue sancionada, es decir, fue sacada del aire por parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Usted piensa que los organismos que invitó el Consejo Nacional Electoral, apoyados en gran parte por el gobierno, con menos fuerza por la oposición, me refiero al caso concreto, la misión de UNASUR, cumplirá con las funciones establecidas por los organismos internacionales en cuanto a la observación electoral? Bueno, su función en virtud de que está compuesta por miembros de otros países tiene que ser netamente imparcial. Y además, hay que también aclarar a la población que ellos son simplemente veedores, es decir, observadores, y si se presenta algún tipo de denuncia durante el proceso electoral, pues hay que levantar las actas respectivas para dejar el precedente y posteriormente, si hay que activar la vía jurisdiccional, si procede, lo contrario, ellos simplemente se concretan a llevar ese informe a su instancia respectiva.